Y para mi Géminis, estos gemelos intrépidos y chanchualones, como aquí, este, aquí hay algunos, aquí en este lugarcillo, este, el Arbalux, está esperando, ¿qué dicen los Géminis? Bueno, pues también hay cambios y mudanzas, cambio de actitud, del pelo hasta los pies, sí, cámbiale ya, ahora sí que baja la panza, ponte bien chicho y ducho, más bien, mi Géminis, y aprende a ser más ordenado, es tan complicadas las cosas económicamente, como que estás tapando un hoyo y destapando otro, ahora sí que ejerce la atracción económica, Cambios y esperanzas están para ti, mi querido Géminis, pero ahorrar, ahorrar, hacer más disciplinado, hacer deporte, eso en esta semana te va a caer de rechupete, mi querido Géminis, así es que para ti, Géminis, aplicarse, hacer más ejercicio, ponerse más guapetón y ser más ordenado en la economía, Géminis.